Bienvenidos, comunidad de QMinders. Bienvenidos todos los QMinders, aquellos apasionados que les gusta el testing. Y estamos en un miércoles más de los miércoles de QMinders. Me acompañan Daphne, David, Leandro. Y el día de hoy estaremos hablando de pruebas de performance. Así que, por favor, quédense hasta el final para que escuchen todas las técnicas, los tips, las herramientas, las fallas, los errores, los fracasos. Cuando estamos intentando hacer pruebas de performance. Nuestras historias de terror, exacto. Entonces, bueno, primero les presento a Daphne, que nos acompaña desde Guadalajara. Daphne, ¿cómo estás? Bienvenida por acompañarnos otro miércoles. Ay, para que no me extrañen, aquí estoy. Yo sé que estamos sin Fernando, pero aquí estamos nosotros. Sobreviviremos. Sobreviviremos. Y el día de hoy tenemos de regreso nuestro hermosísimo elemento del bigote. Ay, no me he puesto mi bigote, perdón. Sí, bienvenido de regreso, señor Leandro. Bueno, qué bueno verte. Hemos hecho sesiones inspiradas en ti usando bigote. Tenemos una foto tuya y una veladora. Que vuelva. Ya funcionó, Daph. Ya, vaya. Oye. Tienen que invitar y decir mi nombre tres veces. Es pintar un pentagrama en el piso, todo ese tipo de cosas. ¿Cómo estás? Bienvenido de regreso. Muchas gracias. Es un gusto estar por fin de regreso después de tanto rato estresante. Les platicaba que tuvimos muchos eventos acá, mudanzas, trabajos y trabajo y más trabajo y también trabajo. Entonces estaba un poco difícil. Estilo de vida de un tester. Así es. Así es. Un tester que trabaja con diferentes zonas horarias y con muchas comunidades alrededor del mundo. Por eso usualmente es mi huida a las ocho en punto porque empiezan juntas, empiezan llamadas. Hoy puedo estar un poquito más tarde. No crean que era porque lavaba trastes. No. No, ese es a las ocho y media. Es un hombre que es requerido, cobra por su tiempo. Esto lo hace de manera gratuita, voluntaria. Aquí es por el gusto de compartir el conocimiento con la gente y discutir y pues sacar puntadas que aquí a las chicas casi no se les da. Bueno, muchas gracias por venir a divertirse con nosotros. Y reírte de nuestros fracasos. Tu miércoles de Stand Up QA. Voy a conseguir de esos silbatitos para que tengan. Puras payasadas de testing aquí. Gracias, gracias, señor Leandro. Y bueno, David, nos acompaña desde Argentina. ¿Cómo estás, David? Gracias por estar otra vez aquí el miércoles. Bien, estamos bien. Hoy les mando saludos y vamos a estar transmitiendo un poco más en el sur de lo habitual. Estoy de vacaciones para algunos, pero igual estoy acá con la comunidad compartiendo un rato. Así que nada, hoy vamos a estar charlando un poco sobre temas de performance, pruebas de performance, estrés, que no es necesariamente estrés personal, sino pruebas de estrés. Puede que les diga algo y los estrese, pero no se preocupen. Exacto. Bueno, precisamente de eso se trata el testing a veces, de saber qué tanto se puede expresar el tester o el sistema, cualquiera de las dos. Exactamente. A ver quién se rinde primero. Muy bien. A ver quién se expresa más, el tester o el sistema. Ay, casi siempre el tester. El tester, sí, vivimos así, mira. El cuello y la espalda me duele, no estoy en la postura correcta. Yo creo, si alguien que está, que es dueño de empresa o tiene manera de decirle esto a las empresas, prestación obligatoria para cualquier desarrollador y tester, un quiropráctico. O sea, su tester y su programador se les va a quedar ahí forever. Ya que pase la pandemia, después de cada junta que anda delistando para llegar a aflojar, luego me dicen los compañeros, oye, baja los hombros, yo, ¿qué no van pegados a las orejas? Hace frío, ¿no? Esta es la nueva normalidad. Oh, sí. Exacto, exacto. Pues sí, pues el día de hoy, ay, bueno, nos faltaba alguien, ya está llegando. Un impostor. Un impostor. Aquí todos saben de performance, mal que bien, pero todos sabemos, ¿no? Así que, Ruslan, ¿cómo estás? Ya estás por ahí, ya nos escuchas, ya se ve tu cámara. Más mal que bien, pero en nuestro caso. Más mal que bien. Ruslan nos acompaña desde Ciudad de México, transmitiendo para Cure Minders. Así es, gracias, gracias. Pues espero poderles compartir un poco de performance. Como ustedes saben, yo por ahí tengo algún proyectito de performance en Java, entonces, pues, a ver qué aprendemos aquí entre todos. Perfecto. Muchísimas gracias, Ruslan. Y pues, bueno, entonces, comunidad, por favor, acompáñenos. El día de hoy va a aprender varias cosas. Si aún no sabe qué es performance o quiere escuchar las desgracias que pasan en performance, esta es la charla. Este es el momento para que usted aprenda. Y, pues, bueno, para abrir un poco la plática, igual yo les comparto. Alguna vez yo creí que hacía pruebas de performance, porque cuando estaba tratando de probar, se dio una serie de instrucciones que era, aquí está la herramienta de G-Meter, estas son las ligas que tienes que poner, ponle 50 usuarios, tantos hilos por minuto, ya la verdad no recuerdo tanto, pero era como, listo, ¿no? Lo ejecuté una vez, duramos una hora haciendo esas pruebas, y yo dije, ah, ya sé hacer pruebas de performance. Qué simple, ¿no? Está sencillo, puedo ver si soporta la cantidad de usuarios, lo logré, prueba pasada, soy un éxito como tester. Y, pues, no, resulté que no. ¿Y qué estabas haciendo entonces? Pues, no, o sea, en media hora no haces pruebas de performance ni eres un experto, ¿no? Y para eso están ahora acompañándonos todos. Uy, yo pensé que sí. Me equivoqué de charla. Adiós. No, la realidad es que no tomé registro de los datos que utilicé. Este, más adelante hubo preguntas que, bueno, que yo debía haber hecho y no la hice, y me las hicieron a mí. Fue como, bueno, Blanca, ¿y cuánto duró la página en cargar? ¿Cuánto tardaron todo esto? Muéstrame el reporte de, este, si hiciste flujos completos o si nada más fueron ejercicios aleatorios de lo que estaba haciendo el usuario en la página. Y yo, pues, así como, ah, ¿no? No soy experto. Quiero, te quiero dejar en claro que no soy la única persona con este pensamiento en su cabecita. Héctor Spencer, performance, es lo que más importa para mantener a su pareja feliz. No, espere. Era equivocada. Sí, performance, que la app funcione como motor bien aceitado. Para eso no hay pastillas. Para que la app funcione como esos testes. Claro, claro, testeas despierto, viendo cómo funciona todo. Sí, sí. La clave de performance es que sea una experiencia satisfactoria para el usuario. Exacto, como todos testes que hacemos. Como todos testes que hacemos. Ay, qué cosa. Exacto. Y bueno, primero, para comenzar y para podernos dar como una luz para aquellos que no saben qué son las pruebas de performance. Y el señor Leandro no nos regañe diciéndonos, eso son pruebas de carga. Y no son lo mismo que performance. Por favor, Leandro, adelante. Haznos esta aclaración. Ok. De entrada, sí, como bien dio apertura blanca a mi primer berrinche, el primer tema que regaño casi a todos. Y es algo que yo incluso en mis primeros años de ser performer, ingeniero de performance, tenía esa confusión. Donde casi todo mundo cuando piensas en performance, es como bien decía Blanca, hacer scripts de JMeter, multiplicar usuarios y pegarle al sistema. Cuando eso en realidad es una prueba de carga. Una subfamilia de las pruebas de performance. No es lo mismo. Generalmente lo explico con el ejemplo, las pruebas de performance, digamos, es como Microsoft Office. Las pruebas de carga son Word, pero hay muchos otros elementos que uno tiene que tener cuidado al momento de estar haciendo pruebas de performance en general. No solo es carga, no solo son automatizaciones. Y definitivamente esas deberían de ser las últimas tareas y pasos que uno debería de hacer cuando está probando performance. En general, esa es la principal confusión que yo encuentro con muchos clientes, con muchos testers, con muchos incluso performers veteranos que ya llevan 5 hasta 10 y algunos hasta 15 años. Donde vamos a hacer pruebas de performance. Ok, mi loadrunner, mi JMeter, vamos a hacer un montón de scripts y vamos a pegarle al sistema. ¿Por qué le vas a pegar? Todavía hay mucho que hacer antes en cuanto a performance en lugar de estar pensando en pegarle al sistema, ¿no? De nuevo, hay muchas especialidades alrededor. Testing, digamos, es medicina general. Performance es, no sé, pediatría. Y dentro de pediatría también hay N subespecialidades que se tienen que hacer para tener saludable al chamaco, por así decirlo, siguiendo el ejemplo de pediatría. Si quieren otro, y casi siempre doy... Es bueno que no pusiste el ejemplo de las relaciones. Sí iba a hablar de ginecología, pero también hay otros... ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Dónde mejor...? No, antes estamos bien. Algo más... Amable. Estamos en horario familiar todavía. Exacto, Daphne, compórtate. Siempre hay que estar aquí limitando ese performance en esos temas. Pero un ejemplo que doy muy frecuentemente cuando la gente quiere hacer pruebas de carga luego, luego, un sistema cuando lo estamos armando, diseñando, implementando, infraestructura, todo, es como un carro Fórmula 1 o incluso un carro que tenemos aquí abajo o al lado en el garage o donde sea que guarden su carro, ¿no? Cuando lo estamos armando, hay elementos que tienen que tener un desempeño del carro bastante bueno. Cuando estamos tratando de medir el desempeño de esas piezas haciendo una carrera bajo carga, es el equivalente. Una prueba de carga es como de voy a mandar mi carro Fórmula 1 ya a la carrera. O sea, lo pruebo corriendo. Pues, ¿qué tal que no tiene aire las llantas? ¿Qué tal que no hay gasolina? ¿Qué tal? Y a veces ni siquiera tenemos medidor de gasolina instalado. Ese es otro tema. Ahí es donde está el gran problema. Muchas veces el performance se mide la llanta solita, la giramos a ver si está balanceada, alineada, de que pueda girar, de que no explote, no se caliente el girar demasiado, que el motor aguante solito, antes de poner todas las piezas juntas. Incluso las ponemos juntas y vemos si el carro corre bien, si no consume mucha gasolina la Hummer, o que tenga malos frenos, o creo que fue Toyota que la suspensión estaba mala y tuvieron que pedir, creo que Camrys, o no me acuerdo qué modelos, siguiendo con los ejemplos de carro, ¿no? Entonces, hay N cosas que hay que revisar antes de siquiera pensar o atreverse a decir, voy a echar el carro a la carrera. Entonces... O sea, que no tienen que ver con la funcionalidad externa que va a interactuar el usuario. Ahí viene el objetivo del sitio, más bien decirlo es la infraestructura que soporte. Por ejemplo, como dice Dafne, la funcionalidad, digamos, una pieza del carro, la llanta, tiene que girar, tiene que aguantar, tiene que no poncharse, o más o menos tener cierta rebote en un bache, no sé. Pero elementos tal vez no funcionales, sería que esté balanceada, que no vibre, que pueda girar a cierta velocidad sin reventarse, porque hay llantas que si son de mala calidad y vas muy recio, truenan, los de carros tienen que aguantar, que mones de... carros de carreras tienen que aguantar, que mones en las curvas, que no se desgasten muy rápido, o al contrario, que se desgasten muy, muy rápido para aguantar curvas muy cerradas y por eso los tienen que cambiar en cada lap. Entonces, esos requerimientos no funcionales, que son también como los de performance, que no haya tantas lecturas en la base de datos, por un solo elemento. O sea, no estamos hablando de todo el universo que puede ser una aplicación, sino nada más este botón, que no haga tantos recuestas a la base de datos, que el JavaScript que trae no sea muy pesado. Y ahí hay N subcosas, ¿no? El web performance, la base de datos, la red que no tenga demasiadas imágenes. O sea, hay N cosas que se tienen que filtrar antes, como bien decías tú, Blanca, que te dijeron de qué tamaño es la página, cuánto baja. Ah, no sé, yo solo estoy pegándole al microservicio. ¿Quién sabe el HTTP o quién sabe qué está regresando? Entonces, también en eso hay que tener cuidado. O sea, no es por pararme aquí, mucho el cuello, pero el performance es un mundo un poquito grande en cuanto a testing, porque, pues también, como digo, hay que saber base de datos, que redes, que HTML, que si es el 4, es el 5, que si tiene JavaScript, Ajax, que si es React, que si es, ¿cuál es la competencia de React? Se me fue. Angular. Angular, gracias. Sí, o sea, hay N cosas que, pues, un performer luego tiene que saber y no es nada más de automatízate y pégale, pues, no. Automatízate. No, no, no. Perdón, perdón. Perdón, es medio. Perdón. No, hombre. Hay niños corriendo a mi alrededor. Para sumarme un poco a lo que mencionaba Leanne y de las especificaciones y precisamente como el universo que viene a abarcar performance y las subvariantes, ¿no? Eso, o sea, dentro del mundo de performance tenemos esos distintos tipos de pruebas. Tenemos, bueno, las pruebas de carga, tenemos las pruebas de rendimiento o de estabilidad, tenemos pruebas de crecimiento y precisamente todo eso viene a estar asociado a la performance del sistema, ¿no? Supongamos que es una empresa que está implementando eso, un nuevo sistema, completamente nuevo y precisamente ellos están haciendo esa inversión porque, no sé, dentro de X cantidad de tiempo, años, tienen pensado operar de manera internacional, tener mayor cantidad de usuarios o lo que sea, bueno. Todo ese tipo de pruebas hay que hacerlas desde ahora precisamente para tratar de evitar que cuando llegue ese momento no se digan, uy, ¿sabes qué? Nos equivocamos en la implementación y ahora hay que volver a implementar de nuevo o este no era el sistema que necesitábamos porque no va a ser capaz de soportar toda la cantidad de usuarios. Aunque en eso ya estás yéndote al momento de límites del sistema, el performance al final. No necesariamente porque eso, si yo, justo porque tengo varios proyectos de ese índole que es, bueno, nosotros dentro de dos años tenemos pensado generar X cantidad de tipos de documentos porque pensamos crecer como empresa. Entonces, pero están haciendo un cambio de core. Entonces, es un escenario de crecimiento precisamente para determinar si el core va a ser capaz de soportar dentro de dos años lo que ellos están proyectando como negocio. Y si al día de hoy no van a ser capaces, hay que, o sea, si esa prueba de crecimiento se convierte en una prueba de estrés, vamos a así decirlo, de romperlo, significa que el sistema no va a ser capaz de soportar ahora porque en dos años tu sistema no va a servir y vos estás haciendo una inversión gigantesca en eso, en cambiar un core, en implementar un software que no va a soportar toda la carga que tenés planteada. Entonces... Aunque de nuevo, lo que mencionas es orientado a carga. Y bien, o sea, sí, en dos años, siguiendo con mis carritos, en dos meses vas a tener una Fórmula 1 que tiene que aguantar 100 laps, que no tiene que calentarse, que tiene que dar a cierta velocidad porque sabes que vas a tener eso. Pero eso es en dos meses. Hoy en día tienes que saber, oye, ¿están alineadas las llantas? ¿Están balanceadas? ¿Va a lograr dar la curva? Detalles donde tienes que asegurar que esté optimizado. Pesa mucho la llanta, podemos poner una más ligera o tiene que ser más pesada porque van a andar, no sé, sobre lava, suponiendo que es Mario Kart, ¿no? Detallitos. Así que muchas veces las organizaciones se van luego, luego a... En el futuro estoy planeando esto para mi performance, pero están más bien proyectando respuesta bajo grandes demandas, bajo mucha utilización. Cuando ni siquiera saben si el código que acaba de hacer el developer tiene buen performance. con el puro developer, pero, o sea, ni siquiera muchas organizaciones les dices, oye, ¿y cómo, qué tal reacciona tu... Ese software que acabas de hacer check-in. Ah, no sé, no le han metido el Jmeter, pero, pues, no tienes una métrica de cuánto tardó en responder, cuántas leídas a la base de datos. Y muchas veces no te enteras hasta que ya estás queriendo... Vamos, todavía no es la carrera, todavía no es los dos años cuando tienen los documentos. Apenas estás generando las pruebas de carga y te encuentras a que ese proceso del developer tenía un performance horrible y ni siquiera puedes iniciar una prueba válida, ¿no? Entonces, ahí es enterarse ya corriendo de que las llantas están punchadas. típico que pasó. Yo había sabido en el momento que casi, casi armaste la llanta o la pusiste en el carro y creo que es un... una confusión entre los vendedores de las herramientas que sí, sí, tú automatiza, tú automatizas, esta herramienta es lo único que importa y entre cultura, ¿no? Porque se ha extendido esa idea de que, pues, performance es para cuando estamos a gran capacidad, para cuando salgamos y eso en mucho es una subfamilia, el capacity planning, la estabilidad, ¿cómo se llama este? Donde si va a estar prendido todo el tiempo, que si va a resistir, o sea, hay n cosas pero que todo mundo las piensa cuando se menciona performance, pero no, el performance viene casi, casi desde la junta de requerimiento de, ah, sí, tiene que ser un formulario con un campo que despliegue un mapa, ok, antes que nada, ¿cuánto tiene que tardar en cargarse ese mapa para un solo usuario, para 10 usuarios? ¿De qué tamaño tiene que ser el JavaScript? ¿Tamaño de la imagen? ¿Quieres un mapa 4K ahí de ultra alta resolución, Blu-ray casi, casi? ¿O haces una imagen chiquita? ¿Una subimagen? O sea, todos esos requerimientos que uno no lo piensa en el momento del performance es, ah, sí, les ponemos llantas, Monster Truck, al Fórmula 1 no va a rodar bien en la carrera, digo, están padrísimas las Monster Trucks, esas sean totas, ¿no? Pero, pues, si lo quisieras para un tractor que va a trepar una montaña y hacer minería, pues, tal vez, pero para un Fórmula 1, ¿no? Entonces, esos detalles, la industria está acostumbrada a pensar en performance hasta que ya está a punto de salir a producción, ¿no? y no es así. O sea, los primeros pasos es instrumentación, observabilidad, tener esas métricas. Muchas veces, yo, por eso hay poco cabello, ¿no? Me lo he arrancado. Me he estado tratando de ver performance. ¿Cómo es que este developer? Un cabello estoy a full de performance. No, sí, jalo, jalo, jalo diciendo, ¿cómo es que este developer hizo check-in a este código? Se tarda 30 segundos y debe tardarse tres milésimas de segundo, ¿no? Sí, eso que vos mencionas, lo que por lo general se le conoce como el SLO y esas son muchas organizaciones, no, no está ni siquiera contemplado eso desde un requerimiento. Creo que en alguna charla lo mencioné, pero por lo general cuando se hacen los requerimientos, ¿no? Que se levanta la documentación y decir, bueno, yo necesito una aplicación, un sistema web, un servicio que sea capaz de irnos vamos, si hay siempre el usuario o el analista, quien sea, se invoca todo hacia el lado funcional. Ahora, cuando vos llegas y le preguntas, bueno, ¿y en cuánto tiempo eso? ¿Cuánto tiempo tiene que responder el servicio? ¿Cuántos datos tiene que traer? Porque a lo mejor le dicen, no, manda todo al frente, ¿no? Pero no lo necesitas todo y estás sobrecargando los tiempos de respuesta del front, cuando a lo mejor lo único que necesitas son cinco datos y estás poniendo en la capa del front procesamiento adicional que no es necesario. Eso muchas veces en las organizaciones no se contempla en lo absoluto ni los SLA, o sea, perdón, ni los SLO y mucho menos a veces los SLA y cuando ya llegan los SLA es porque hay integraciones a lo mejor con servicios externos, ¿no? Por poner un ejemplo, acá en la Argentina, cuando vos te querés comunicar con algunos entes bancarios, bueno, los SLA es, bueno, vos me tienes que responder en tres milisegundos. Si vos no me respondés banco en tres milisegundos, yo no te puedo realizar la operación. Entonces, ahí es donde empieza todo el mundo a correr. O incluso temas legales, ¿no? Claro. Con contrato, tienes que responder en este tiempo y ahí es donde sí las personas dicen, ah, tengo que apurar, tiene que ser óptimo. Claro. El tema es que cuando ya estás haciendo una integración, o sea, es porque ya venías desarrollando desde hace ratos y entonces o a lo mejor está contemplado en la documentación inicial, pero como siempre digo, bueno, eso no importa, después lo vemos. Por ahora, yo quiero ver una página web, quiero ver el front, quiero ver todo lindo y no sé, no importa, comitéalo, implementalo y después, o sea, eso ya la mente. Claro. Eso como dices, si acaso te invitaron a la junta de requerimientos, porque en mi experiencia siempre es así de, ya pasó el requerimiento, ya el developer lo marcó como done, ya está casi, casi post-testing y me entero yo que está ese proceso donde, historia real, un cliente, oye, ¿qué tal que ponemos en la página principal del sistema que se reproduzca un video en el fondo? Justo, yo siento ahí como que la pregunta obligatoria de todas aquellas empresas que desarrollan software, cuando estás ofreciendo una, un desarrollo o a un cliente, una solución o lo que sea, dentro de lo que le ofreces incluso de testing, ¿no? De, ah, no, pues sí, te voy a entregar la aplicación bien probada y todos los requerimientos están verificados. Deberían... Y suenas acorde con tu bigote. Yo entro en personaje, ¿no? Te voy a responder así, mira, te voy a responder así. ¿Ah, sí? Si puedo y llega hasta acá. Yo no. A mí no, pero bueno, pronto, algún día. Trabaja, trabaja en eso. Debería, deberían estas empresas ofrecer también, decir, ¿sabes qué? Tu aplicación debería, o yo te recomiendo cliente que se le hagan pruebas de performance porque de acuerdo a lo que tú estás esperando en tu mercado es un volumen muy alto y de acuerdo a tu negocio, de acuerdo a tu industria, el usuario final siempre está esperando estos números, ¿no? Y sumo al escenario de edad, ¿no? La parte en la que a veces hay empresas donde quizás sea, no sé si su primer proyecto, pero la gente que va a armar ese equipo nunca ha hecho preguntas que estén asociadas con un performance. El cliente no lo sabe y tampoco los de desarrollo. A eso voy porque mucha, digo, hoy en día que ya todo es más online debido a nuestro año pasado de pandemia, muchas de las empresas dijeron, pues necesito una aplicación, hazme una aplicación, pero su mundo y su negocio solo es hazme una aplicación. Todo lo que implica desarrollar una aplicación no se ha entendido por completo, entonces tenemos aplicaciones en el mercado chafísimas, horribles, lentas, que se te cierran, que se te fuera y ya valió queso o de que de pronto algo sucedió, la mandaste a vacunar y de regreso y ve listo también. ¿Les suenan las de las vacunas en México? No, pues me suenan un tonal en ese país. ¿Entonces no podías accesar solamente? No aguanto esa carga. Ahí, yo tengo una, todavía no lo he visto en acción, pero digo, bueno, precisamente ellos tienen la oportunidad de oro, que es la de las ventas de paquetes turísticos y aerolíneas. O sea, la industria de viajes se vio muy afectada en todo este tiempo, en todo este proceso. La de viajes, la de streaming, la de este banco, todas, todas. El año pasado fue un boom increíble en el que todo mundo quisimos atesar hacer todo online y chau. Pero ahí precisamente, o sea, como que bueno, era, ponele, los supermercados, los e-commerce de supermercados se vieron afectados en gran medida porque no, o sea, cómo es el negocio tradicional de ellos. Bueno, el negocio tradicional de ellos es que la gente va al supermercado. Ahora, estas ventas de paquetes turísticos ya venían manejándose en digital, páginas como Despegar o Latam o cosas por el estilo. Entonces, bueno, entraron en recesión porque no podían vender nada y ellos al día de hoy han estado prácticamente casi inactivos o con muy baja operatividad. El día de mañana, cuando se reactive todo, esperemos que podamos viajar tranquilamente todos por el mundo, cuando se reactive si ellos no tomaron decisiones o acciones en este momento para mejorar porque han tenido casi un año para hacerlo. Eso significa que no han aprendido las lecciones del COVID y la evolución tecnológica que se vive el día de hoy. Ahí me voy a meter a temas un poco macroeconómicos, pero muchas de esas me estaban facturando y no tienen dinero para meterle al testing y pulir. Entonces... Sí, suele ocurrir, o sea, suele ocurrir, pero es decir, bueno, yo tengo que... Sobre todo las aerolíneas que estaban quebrando, ¿no? Claro. Y los que acaban de quebrar. Yo tengo que invertir en eso, o sea, no sé cómo voy a hacer mi plan, pero yo necesitaría invertir. ¿Por qué? Porque lo más triste sería que salgan al mercado y que por temas de performance no puedan vender. ¿Por qué? Porque todo el mundo va a salir alocado a comprar un pasaje porque todo el mundo tiene la necesidad de viajar, de salir de las cuatro paredes donde están. Entonces, cuando se metan en la página, claro, cuando se metan en la página, la página va a decir, lo siento, no te podemos atender. Y eso se traduce en miles de millones de dólares, de dinero que la empresa está dejando de producir y que... ¿Miles de millones con los que nos pudo haber pagado el testing? No, también lo va a dejar ir. Déjate ver, eso, pues un proyecto de testing, de performance, de automation, lo que tú gustes y mandes, pues te sale a lo mucho miles de dólares, ¿no? Miles. Y lo que estás perdiendo... Ajá, y lo que estás perdiendo al final con el usuario son miles de millones. O sea, entonces realmente no sé por qué no se ha vendido este día como neta, inviértele. Ahora, ahí lo que mencionan son unos ejemplos muy buenos donde, por ejemplo, si tu sistema no tiene muy buen performance y no tuviste chance de hacer algo al respecto, el peor escenario que te puede pasar es como la de las vacunas. Se cae el sitio, es totalmente inaccesible y nadie puede trabajar. No, ahí pierdes el 100% de las ventas. Pero, si aplicas estrategias de mitigación como un encolador donde llegas y está apuradísimo el sistema y te dice, oye, estoy trabajando con alguien, sí proceso la venta, sí doy la vacuna, bla, bla, bla. Y ya que esté disponible algo de recursos, pasa el siguiente y así poco a poco en lugar de tratar de meter a todo mundo, nadie puede comprar, nadie puede hacer nada. Incluso hay estas estrategias que muchas organizaciones ni por acá, o sea, no saben, no se enteran y como dices, Dafne, no es que pierdan el 100% de las ventas que es el peor escenario para una empresa cuando se cayó el sistema. No puedo hacer nada y ni modo. Estoy vendiendo a mi máxima capacidad pero no dejo que el sistema se pierda y yo deje de hacer ventas. De todos modos, están haciendo un negociazo vendiendo a full power, no le pueden dar servicio al 100% de la gente pero como empresa tienes el 100% de ventas. O sea, estás haciendo romper. Yo sé de cierta institución de gobierno que lo hace al revés para recabar impuestos y multar y solamente de a cinco por minuto. Y los que después de la medianoche les cobramos más impuestos, los multamos. ¡Eh! ¡Cállate! Algo de historia que ya tengo con a quién te refieres. al indicar ese problema la respuesta que recibí porque yo indiqué así de oye y esto no ojalá este es problema del contribuyente. ¿Ves? Si no declara sus impuestos a tiempo no podemos hacer nada. ¿Para qué se espera el final? Y bueno, ese es otro tema cuando las empresas tienen un monopolio. Es muy común en performance que si tienes el monopolio te vale porque pues ¿a dónde más van a ir? No voy a perder clientes. Los tengo. Sí, eres la única. No van a ir a pagar impuestos a otro lado. Así que no se están viendo del país. Parece que les gusta estar aquí. Pues bueno. Sí, ese es un problema con aplicaciones, organizaciones que tienen monopolios. les vale. Y el performance ahí sí, como dice Daphne, pues ni ¿para qué si es problema de ellos? Me necesitan. Sí, bueno, le quiero dar la palabra a Ruslan que hoy ejerce esta posición como si fuera la voz de Dios hablándonos. Entonces, Ruslan, ¿por qué decidiste que querías tú desarrollar tu propia herramienta que te ayudara a hacer las pruebas? ¿Por qué lo desarrollaste? ¿A qué problemas te enfrentabas tú que no te solucionaba otra cosa? ¿Qué pasaba por tu mente? O sea, ¿por qué no tienes más vida? Ah, sí. ¿Con quién se dedica a desarrollar una herramienta, Ruslan? Cuéntanos, ¿cuál fue tu problema? Bueno, pues, en el caso de la herramienta que yo uso mucho que se llama ContiPerf y que estoy manteniendo actualmente, resulta que está pensado un poco desde el lado de las pruebas. O sea, todavía no es hacer una prueba de carga o algo así con un sistema corriendo si no es desde lo básico, ¿no? Típico que uno llega a un sistema ya de años y te dicen, ah, tiene algunos pequeños problemitas. Nada más se agotan las conexiones a la base de datos, ¿no? De repente se cruzan unos hilos y hay cosas que se quedan ahí ciclándose entre procesos, ¿no? Lo normal, ¿no? Nada de que espantar. ¿Cómo que normal? No, es normal, desgraciadamente. Exacto. Y, pues, ese tipo de cosas es así de ¿y quién lo va a corregir? ¿Quién va a hacer algo, ¿no? A ti te toca como desarrollador ser el único que te tienes que aventar todo eso y dices, ok, pero tendrían que haberlo probado, ¿no? Pues no, o sea, precisamente el problema vino desde la parte en que definieron la arquitectura, ¿no? No supieron qué tanto se iba a usar la base de datos, por ejemplo, por eso se estaban acabando las conexiones, la otra es que también los desarrolladores a la hora de pensarlo nunca pensaron si iba a crecer o no, entonces dejaban abiertas las conexiones y así se quedaban pues al fin en media hora se cierra una conexión solita, no pasa nada, ¿no? Este, de lo de los hilos pues total, ¿no? Ya aplicamos 20 patrones de diseño en el mismo módulo que puede salir mal, ¿no? Entonces, pues sí, pequeñas recetas para el... Hacimos de factorización, pues nada más quitamos algunas variables de más. Agregamos otros tres patrones de diseño y ya quedó, no fue como eso. No, y pues sí, precisamente tiene que ver con que pocos tenemos la mentalidad de performance. Un ejemplo histórico como anécdota es que en el caso de cierta empresa llamada Volkswagen que multaron horriblemente y todo esto... Voy a dar nombres pero empieza con Volkswagen. Ah, fue internacional eso. Qué menor. Se hubo que salir a defender su postura. Empezaron a sacar motores a diésel y pues decían es un milagro tecnológico porque va a contaminar menos. Entonces, pues todo el mundo se la creyó, empezó a comprar sus motores a diésel porque hicieron sus pruebas y en los primeros cinco minutos que iban consumía menos. era increíble, un milagro tecnológico de más de diez años de investigación la habían logrado hasta que a alguien se le ocurrió hacer pruebas de desempeño. Entonces, lo que hicieron fue en vez de llevar el coche y ponerlo a medir en un ambiente controlado, pues me llevo todas las herramientas para medirlo en el coche en movimiento durante dos horas y ahí vieron que a partir de los cuarenta minutos el desempeño que tenía era pésimo. O sea, contaminaba más, el rendimiento del motor era pésimo, etcétera. ¿Y todo por qué? Porque, bueno, a alguien se le ocurrió decir, como siempre, las pruebas de desempeño no son pruebas funcionales, no afectan con que funcione todo y ya estuvo. Y resulta que sí, tiene que ver con el nivel de servicio, lo que esperamos como clientes que nos dé. Si por alguna razón ese nivel de servicio no es el adecuado, uno como cliente puede demandar. Y eso fue lo que pasó y la empresa Volkswagen tuvo que dar coches nuevos a aquellos que tenían esos coches a motor de diésel. Entonces, sí, sí vale la pena. Y así es como traemos a usted los mejores comentarios por Luzlan hablando de las fallas de chismes. No estamos ventaneando, solo le estamos comentando. Ok, ok. Hasta en las mejores familias sucede. No, y ese ejemplo sí fue un tema muy sonado. La compañía Condolo dijo, vamos a ocultar esto para que parezca que no contamina cuando van a hacerle la prueba, pero ya andándose desactivaba eso. Y me ha tocado muchas compañías que hacen cosas similares para aparentar, prenden el caché asquerosamente en la base de datos, se consumen gigas y gigas de memoria para mantenerlo ahí mientras se está corriendo la prueba de carga y ya pasé, ok, voy a producción y en producción ya quitan ese caché y todo se va por un tubo o incluso recuerdo un cliente que creo que ya les había platicado que hasta le pedí ponme por escrito que estás pidiendo esto porque estoy falseando la prueba para que pase. Sí, sí, justo antes de la prueba de carga reinicia todos los servidores libera memoria y ahí corres la prueba y no se te ocurra después de una hora porque es ya para cuando consumió toda la memoria, ¿no? Y me acuerdo eran creo que 128 gigas de RAM con 64 CPUs y aún así 40 usuarios o algo así mataban el sistema pero había que reiniciar, limpiar todo. 40 usuarios y si era una porquería de sistema. Hay algo que vos eso que mencionas un poco y también lo mencionabas al principio de que se tiene que conocer un poco para ser un perfumante, no es simplemente armar un script ni nada, es precisamente para mí hay que tener en principio como tres o cuatro grandes niveles, ¿no? Estos niveles tienen sus detalles, pero es uno que es como la parte vamos a decirlo del negocio estadístico, ¿no? Que es bueno precisamente empezar a entender eso, no es lo mismo cinco usuarios, cincuenta usuarios, mil usuarios, pero no es que vas a meter usuarios así porque sí, tenés que entender el negocio para saber cómo vas a inyectar esos usuarios, si son concurrentes, que no es lo mismo activos o que estén en el sistema usuarios concurrentes. ¿Y de dónde se conectan? Claro, es entender toda la parte estadística, de dónde se conectan, si es un sistema que va a estar abierto, si es un sistema que va a ser consumido de manera interna, en fin. Guárdame ese tema de los usuarios, ahorita platicamos el respecto de esas metas. Todo lo que es la parte de eso. Por eso sí, oye, preguntan ahí, ¿qué estás comiendo Blanca que no invitas? No, pues es que el tema está... No tengo palomitas, no tengo papas. Tiene sus tapas y sus chelas y dice, ah, no más, cuéntame. Que más hable, ni más este tema. El otro punto que también está asociado a un poco a las estadísticas y al negocio, pero que tiene que ver con toda la creación de escenarios. Uno en performance, a diferencia de lo mejor de pruebas funcionales, que se ejecutan casos de prueba en el lado de performance, se ejecutan escenarios. Bueno, vos querés replicar, no sé, X cantidad de usuarios simultáneos en una hora o en cuatro horas o en todas esas probabilidades de manera paralela o si están balanceándose, si se están encolados, si es uno detrás de otro. O sea, vos lo que estás replicando son escenarios. Entonces, ese es el segundo punto. ¿Y tienen bueno o mal internet? Porque en Latinoamérica ¿cómo pasa? Bueno, pero eso, ahí depende, repito, de las estadísticas, sí, porque si es un sistema que está hosteado dentro de una VPN, dentro de una LAN, no pasa por internet, pero por eso es todo lo que tiene que ver con revisar cuál es la experiencia en una 3G, en un gigabit internet, todo ese tipo de cosas y dependen mucho de la circunstancia. Incluso está el proveedor del internet, ¿no? A veces tienen la infraestructura similar, pues. O incluso nos ha tocado algunos proyectos donde están en áreas rurales de queremos ver cuál es el tiempo de respuesta. Me tocó para un medidor de electricidad en un área rural y cómo se conectan. Hay un modem de 52 KBPS por ahí que repite toda la información de un pueblito. Ok. ¿No quieren mandar la medición por una paloma? Tal vez es más rápido. Tal vez. Dicen que la comunicación es el mod. El humo ahí, señales. Ah, se está consumiendo bien la electricidad. Claro, punto, humo, rancha. Ok. El tercer punto que me parece que tienen que conocer precisamente es todo lo que tiene que ver con arquitecturas. ¿No? Que no es que tienen que ser arquitectos, pero tienen que conocer de arquitecturas. ¿Por qué? Porque no es lo mismo eso una aplicación en Java que una aplicación en .NET que una aplicación en PHP. No es lo mismo un servidor TomCab que un servidor IAS o un servidor Linux Fedora o un servidor Windows. O sea, hay un montón de cosas ahí que hay que empezar a tenerlas en consideración a nivel de infraestructura. En Java, por ejemplo. ¿Sí? Tengo permiso de decir una cosa que cae todo en el chat. Bueno, eso, todo lo que tiene que ver con arquitectura. ¿Por qué? Porque, repito, no son iguales los lenguajes, la tecnología, cómo se conectan y demás. Y, por último, no menos indispensable, todo lo que tiene que ver con infraestructura. Eso no es lo mismo si tenés un servidor dedicado, un servidor compartido, cuántos nodos tenés, si tenés un balanceador, si ese balanceador tiene ciertas características, si tenés un encolador, si tenés nada, en fin, todo un montón de cosas que estén asociadas a hardware. Bueno, cuántos gigas de RAM tenés, cuántos procesadores tenés, cuántos hilos tenés para procesar todo eso. En fin. Y, claro, no sé si va a decir algo más. Pero eso, todo lo que está asociado con infraestructura, precisamente para empezar a entender y gestionar. ¿Por qué? Porque si tenés un problema de memory leak, tal vez como el que mencionaba Lean, que a lo mejor probablemente haya sido una aplicación hecha en Java, pero tenés un montón de memoria, entonces, ok, bueno, el problema en principio puede ser o la JVM que no está liberando de manera correcta o precisamente a la implementación, entonces, empiezas a entender cómo se unen todas estas cosas de infraestructura, arquitectura, estadísticas, tiempos de respuesta, porque a lo mejor vos estás haciendo un escenario de una hora, pero pasado 20 minutos, como el ejemplo que mostraba Ruslan del auto, pasado 5 minutos ves cómo se te empieza a degradar todo y se te empieza a generar un cuello de botella, sin necesidad vos estar buscando ese tipo de escenario, entonces, a mí en lo personal, las pruebas de performance son las pruebas que me parecen más nutritivas, más interesantes y más desafiantes porque te llevan a tener un amplio conocimiento de sistemas en general, o sea, desde el negocio que viene la parte de estadísticas hasta entender fierro, ¿no? O sea, la infraestructura. Yo he visto varios casos de, por ejemplo, de consultoras que ofrecen crear una página y a lo mejor su pregunta inicial es, ah, no sé, tu base de datos tiene 200 registros porque apenas es la primera vez que estás implementando, no sé, un inventario, ya sea de tus productos o de tu personal a la nómina o no sé, pero tiene 200 registros y entonces ellos planean como menciona nuestra arquitectura va a tener 200 pero resulta que como el software que ellos estaban esperando desarrollar fue un éxito, ¿no? Después es como, híjole, pues en las pruebas de aceptación o cuando me estabas como entregando el software parecía que todo estaba funcionando bien, me diste 30 días de garantía pero tres meses después tu porquería de software que me hiciste está lento, me marca errores, ya sea por, pues esto, ¿no? De la latencia de manejo o incluso queries que se hacen internamente hacia la base de datos pues es tanto los datos que tienen que revisar que genera muy tarde los reportes, a lo mejor el reporte al inicio pues nomás cargaba 10 datos y tardaba 5 segundos, ahora tarda media hora, se van al café y vuelven después, pero bueno, perdón, continúa. Ahí, por ejemplo, en lo que mencionaba David de temas de infraestructura, temas de diseño, es irónico porque sí, en una parte no configurar bien los garbage collector, liberación de memoria, el heap de Java, es un tema súper común y que, y súper novato también, como developers, como creadores de infraestructura y uno que casi siempre que está presente en la topología del sistema, sé que es donde me voy luego, luego, los balanceadores de carga, en muchas ocasiones tienes muchos servidores de aplicación o web y tienes un balanceador donde dice, ah, tú estás muy cansado, ahora se lo mando para acá o que son round robin, siempre hay algo mal configurado que, y por temas de infraestructura, no tienen a alguien que sabe bien cómo configurar dependiendo de lo que están usando, es una página donde solo aterrizas, no hay sesiones, no hay, no identifica al mismo usuario, da igual si usas un round robin que te esté cambiando con todo constantemente o hay otros que dicen, el servidor está muy ocupado, te mando con él, en lugar de que pase la información por el load balancer, te demandan a la ventanilla número 3 y ya el que está ahí distribuyendo la fila se olvida, entonces, todas estas variaciones es importantísimo y muchas veces ni por acá le pasa al cliente, a la empresa, la solución, tomar en cuenta estas cosas, un otro berrinchito de un error muy común que vemos en pruebas de performance, no de carga de nuevo, es un error un poquito novato de desarrollador, poner una conexión a base de datos adentro de un loop, de un for, de un if y que van rellenando digamos una tabla, renglón, conectan, desconectan, un renglón, conectan, desconectan, un renglón, conectan, desconectan y con eso ya le partieron a la base de datos con un solo usuario y hacen una de problemas porque ya se quedó sin conexiones el servidor, pero solo hay 3 personas, lo tenemos configurado para 50 o 100 concurrentes, sí, pero esas 3 personas ya se las están comiendo en que el developer puso uno por uno, y eso ha pasado, me ha tocado incluso hasta lectura y escritura de archivos, recursos de red, o sea, hay tantas cosas donde puede pues asomarse un problema de performance que ni siquiera llegas al tema de carga, es de oye, ¿y por qué está tan lento esto? ¿Por qué la base de datos está on fire y solo soy yo el que está consumiéndola? y pues pobre servidor de base de datos ahí ya está brillando al rojo vivo sacando llamas casi casi puedes poner tus elotes a coser ahí sin ningún problema ah, no tengo estufa huevos tengo un servidor de base de datos que calienta huevos estrellados quedan chingones exacto caliente el agua del boiler o sea, lo pones donde necesites y genera bien menos dar servicio a la aplicación es lo único que no aguanta a veces a veces ocurren estos errores que vos mencionas también también en el lado de servicios ¿no? me pasó en un proyecto donde nada, se tenía que mostrar cierta información del cliente pero ellos para recaudar esa o sea, para mostrarla preferían recaudarla de todos los lugares habidos y por haber ok, está bien que la recaudes de todos los lugares habidos exceso de información pero claro ¿qué pasaba? que el servicio se tardaba 15 segundos 15 segundos en responderte o sea, solo ese servicio solo se tardaba 15 segundos o sea, sin contar el resto de lo que estaba ocurriendo y obviamente si le metías carga empezaba a degradarse el tiempo entonces a veces durabas hasta 60 segundos ahí a la espera expectante sin saber qué estaba ocurriendo con tu vida voy a irte a preparar un café y bueno a ese tipo de cosas llegan y hay algo que me parece hasta esto o sea, por eso para mí todo lo que está asociado al mundo de performance da como para meterse en cada área ¿no? cuando lo que yo hablo de o sea, yo lo conozco ¿no? como los escenarios de contingencia ¿no? suponte que eso pues tenés un balanceador tenés distintos nodos y la típica pregunta de tester es bueno ¿qué pasa cuando se te muere uno de los nodos? o sea, creo que en vez de tester deberíamos hacerlos ¿qué pasa y sí? claro esto que mencionas David es una subfamilia de entre digamos es el hijo bastardo performance y reliability le llaman chaos engineering ingeniería de caos creo que ese se lo inventó Netflix con el chango del caos le decían el chaos monkey el chaos monkey exacto un servicio que iba pagando servidores y a ver ingenieros de Netflix amarguen el chango o sea sobrevivan suena todo eso muy feo en español sí, sí, sí hay un hay un famoso caso de claro en México creo que fue cuando uno de los mundiales no recuerdo cuál donde precisamente querían lanzar su plataforma online para que todo eso o sea para que la gente en México pudiera ver los partidos y qué sé yo y en la plataforma creo que no duró ni una hora activa o sea cuando la lanzaron todo el mundo se abocó y puff explotó y justo salió un artículo recuerdo o sea lo leí hace años donde contaban precisamente de cómo Netflix había resuelto ese problema precisamente con el Chaos Monkey sí, digo ahí el asunto es te voy a poner todos los escenarios feos, raros, random que pudiera pasar por eso es no sé si son tan randos porque por eso o sea fíjate o sea eso qué pasa si vos tenés una sobrecarga de demanda que no la estás contemplando porque a lo mejor vos dentro de tu análisis estadístico te da este número pero a lo mejor la realidad te demuestra otra cosa ahora el Chaos Monkey no generaba demanda él nada más desconfiguraba y apagaba servicios claro pero por eso qué pasa si vos tenés mucha demanda y el servidor se te explota o sea colapsa y tenés eso tenés balanceador y el balanceador bueno empieza a hacer su trabajo pero se te muere uno de los nodos entonces se te va a quedar toda la sobrecarga en un solo nodo qué ocurre en ese escenario ¿no? yo tuve una prueba de performance en un sistema donde el balanceador creaba afinidad por IP eso tenía sus pros y sus contras ¿no? ¿por qué? porque vos como usuario era para una aplicación interna vos como usuario pero cuando generas pruebas de carga y no sabes y todo viene de la misma IP claro no eso desde nuestro lado lo habíamos suelto lo habíamos mitigado porque creamos una granja de red precisamente para asignar distintas IP pero el problema era bueno qué ocurre con los usuarios que están o sea que están asociados a un nodo y se te cae ese nodo ¿qué ocurre? ¿qué ocurre con esos usuarios? porque ¿qué es lo que ocurre? si se desloguean y vuelven a querer ingresar el sistema va a quererles va a querer asociarlos a un nodo que no existe porque está caído entonces vos vas a tener que aplicar una política de que cuando se te ocurra eso vos vas a tener que quitarle la afinidad al usuario y ese usuario va a tener que agregarse de nuevo eso es un problema que tienes y el segundo problema es que como tienes afinidad te va a quedar un nodo suponte con el 75% de la carga y cuando levantes el otro va a quedar en cero ¿por qué? porque no es un balanceo automático entonces vas a volver a tener que desloguear a los usuarios limpiarle la afinidad y volverlos a registrar entonces fíjense cómo el hecho de que se muriera un nodo toda la problemática técnica que generaba en ese sentido entonces nada por eso yo menciono a mí me encantan las pruebas de performance desde el lado de análisis y todo ese tipo de cosas y lo complejo a mí me encanta el performance para mí si pudiera volver a hacer mi carrera por así decirlo si me hablara con mi yo de joven de hace seis años diez años sí más o menos le diría ve por el performance métete por acá por este camino y deja de estar eso de devos y esas cosas nada métete acá fíjate que en ese tema yo debatiría un poco yo antes de ser performer me tocó que project manager que developer que base de datos ccna todo ese tipo de cosas que al final son como experiencias que si no las hubiera tenido y estoy seguro tú si no hubieras hecho varias de las cosas no performance hoy en día no tendrías tan buen concepto sí es importante tener un poco de déficit de atención en cuanto a temas de IT para para ser un buen performer la verdad es que eso no es déficit de atención eso se llama tener más de un proyecto para que cuando te canses del primero procrastines te vas al otro más bueno no déficit de atención es me burro rápido ahorita aprovechando antes de que se me olvide yo quería regresar al tema que mencionaban primero tú Dafne mencionaste una como asesoría de si nuestro sistema va a tener cierto volumen si necesita performance ahí yo luego lo brinqué o sea que debería ser ya un reglamento no digo yo sé que apenas estamos entrando en la era de todo el software debe ser probado que sabemos que la gente contrata a una persona que solo le dé clic a los botones y listo si lo puede lograr esto pasa pero por qué no por qué nos está faltando tanto en Latinoamérica el concepto o la cultura de verdad hazle pruebas a tu software y no solo funcionales o sea revisa la seguridad revisa el performance revisa todo por lo que tiene que revisar ahora en eso que el lineamiento sea si va a haber volumen para definir si sí o no necesitas performance ahí yo repelaría bastante y a lo mejor estoy un poco subjetivamente mal pero toda aplicación requiere pruebas de performance de nuevo no son pruebas de carga independientemente si vas a tener un gran volumen o pequeño volumen tienes que tener cómo pruebas el performance casi siempre es a través de métricas de tiempo de respuesta y de consumo de recursos realmente es experiencia de usuario también pero es tiempo de respuesta no se traduce casi siempre funcionales es experiencia tal cual sí la experiencia del usuario es uno que sea funcional que haga lo que necesito y dos que lo haga bien que lo haga rápido que lo haga con cierta eficiencia y no me tenga ahí así de a ver Netflix ya me vas a poner quiero ver y Branca está muy emocionada pero en mute entonces no le escuchamos no la está mentando ya dilo es que incluso si te haces como una encuesta de salida con los usuarios este bueno ellos no te van a decir oye sentí que duró cinco segundos la página más de lo normal para ellos es tu sitio está muy lento te odio le di dos clics me duplicó este me clonaron la tarjeta o hicieron que mis datos se perdieran y ahora aparece otra cosa otra persona pudo accesar no lo sé estoy seguro que una si fueron si eso se o sea imagínense una empresa de eso de ventas de boletos y le preguntas a la persona cuál es el momento donde más adrenalina siente de su proceso va a decir el punto justo donde le da a comprar porque y en esos temas que que mencionan si hay estudios donde es más fácil que pierdas a un usuario si tu sistema es lento a que si no es funcional o sea si hace cosas raras el cliente se da cuenta rápido y así de está raro de sigo picando me entretengo y ahí sigo interactuando con el sistema pero si se tarda diez segundos en responder ya cierro la página me voy en lleno de incertidumbre y me voy si no sé qué va a pasar adiós y eso si tienes un solo usuario ajá si tienes un solo usuario o cien millones de usuarios es importantísimo que el sistema responda rápido y para probar ese performance en general son mediciones métricas no necesitas tanto que la automatización que crear este script en realidad necesitas buenas prácticas al crear tu desarrollo que tengas modos de medir esos tiempos de respuesta esos consumos un buen monitoreo el punto número uno de garantizar buen performance es tener buenas prácticas de codificación y buen monitoreo a grandes rasgos yo diría porque a través de por ejemplo pruebas unitarias que a lo mejor algunos me linchan por decir esto no requieren tanto trabajo en realidad solo haces una variación de una invocación al método de tus clases ya está tu prueba unitaria no es tanto trabajo como haz una automatización simulando un browser con el front end con todo esto desde ahí ya pueden tener métricas de performance y si no que me dio flojera pongan un APM una plataforma que te instrumenta automáticamente y te dice qué cosa es lenta desde el día uno entonces ahí es más un tema de cultura si todas las organizaciones dijeran mira el APM nos cuesta no sé 500 dólares al mes pónselo te ahorras n testers te ahorras n cosas por pequeña que sea la aplicación y lo empiezas a medir desde dev desde testing y ya tienes el performance garantizado no que todo mundo la idea es de voy a tener volumen solo allí importa en realidad y ese es el mayor problema que performance testing tiene hoy en día y creo que más o menos históricamente en realidad pero viene por esta mala percepción de es que mi primo hace páginas web y él las va a realizar ¿no? o él sabe hacer aplicaciones oye pues cuánto cuesta no sé decir 25 mil dólares ay qué cara él me lo hace por este 25 mil pesos 5 mil dólares o sea ¿por qué es tanto? y si de por sí ¿no? hay muchas empresas o vamos a decir que yo soy una vendo jugos y como mencionabas al inicio me quiero digitalizar quiero poner mi página para empezar a vender probablemente no cuento con la liquidez suficiente para desarrollar un proyecto muy profesional y es de ahí que bueno pues sí que lo haga el primo por 5 mil dólares va y generalmente eso sale más caro mucho más caro te va a salir muy caro ahorita voy a balconear un poquito a mi hermana que cada rato me pregunta ¿no? oye quiero ver si se pone un salón de belleza y un sistema para administrarlos ¿cómo que un sistema? si una base de datos pero la quieres mover desde fuera sí con una página o sea quieres un RP sencillito cuesta esto con esto con esto medio millón de pesos ¿qué? pero solo son 5 estéticas sí pero necesitas hosting necesitas espacio en el servidor soporte desarrollo bla 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 voy a usar Excel mejor olvídalo pero yo estaba yo estaba pensando en un Excel y eso es una base de datos yo no no le estás echando sal a la herida eso no es una base de datos y todo así de cortalas nuestra relación se ha terminado ya no eres mi hermana no sí ya 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 está así de te voy a preguntar otra tontería probable ¿no? ay a ver échale vamos a hay algo hay algo que yo coincido completamente con León precisamente en empezar desde la etapa inicial y acá de las organizaciones que es un tema también cultural en general que es bueno pero no lo puedo hacer porque mi ambiente de QA y de Dev son completamente distintos al ambiente de producción y eso es una realidad que vivimos o sea que todos nos vivimos a todos nos duele pero los performance testing son los que más le duele eso en realidad ahora ahí de nuevo están hablando de hacer pruebas de carga donde importa el ambiente grande pero si el tema es chiquito y QA es chiquito no importa puedes hacer performance medir claro por eso puedes empezar a medir pero justo tengo un proyecto actual donde en automatización o sea en testing automatizado los chicos tuvieron que pasar los tiempos de respuesta del login del login a 45 50 segundos de espera ¿por qué? porque fallaban los casos de pruebas automatizados porque se tarda aproximadamente eso en hacer el login ¿por qué? porque el ambiente no tiene exactamente las mismas dimensiones de memoria no tiene exactamente la misma entonces bueno como yo sé que realmente estoy probando de manera correcta si mis condiciones de hardware no son similares a las de un ambiente productivo y yo no sé si en producción esto todavía existe o se mitiga o se empeora ¿no? entonces ahí es donde vienen los grandes problemas donde y no estamos hablando de volumen estoy hablando de eso de un usuario entrando haciendo un login automatizado con Python y Selenium o sea ahí entra mucho lo que mencionabas hace rato de infraestructura que hasta en el ambiente de dev y de test tiene que estar bien pensada y bien puesta y que no sean drásticamente diferentes del ambiente productivo y esto también de nuevo con mis carritos si el ambiente productivo es tu pista acá Daytona este super grande con megacarriles concretos super bien pero tus pruebas las vas a hacer en el estacionamiento del Walmart es es válido puedes correr un carro un domingo en la madrugada exacto en el estacionamiento del Walmart no estará tan bien el suelo no estará tan a lo mejor el poli te quiere corretear o llaman a seguridad pequeños detalles pero cabe el carro en los carriles ya si me dices lo quiero hacer en el almacén del Walmart no pasa un carro no cabe o sea tienes mal configurado tu ambiente o sea no ni siquiera metas ni siquiera pruebas funcionales deberías estar intentando entonces ahí si es congruente tus ambientes puedes empezar a medir performance claro que sí el carro rechinó aguantó aceleró tanto está bien balanceado está bien alineado pero si el ambiente ni siquiera está hecho es un como se llaman estos de go karts pues no cabe o sea también ahí y con estos ejemplos suena a cosas de criterio o de sentido común pero a veces no les pasa por acá si mi ambiente de dev tiene solo cinco conexiones concurrentes a la base de datos es que para qué le metemos tanto si es más chiquito sí pero aún así necesitas un pool decente para que aguante cualquier uso cinco conexiones no te aguantan el uso de un solo usuario y menos si el dev lo perpuso múltiples conexiones adentro de un for no yo te voy a contar una historia más triste que en el contrato en el que estás diciendo al cliente que le vas a hacer el desarrollo las pruebas y todo no incluía el costo de todo esa duplicación de infraestructura y es de bueno pues lo vamos a hacer en tu máquina no hay un ambiente de pruebas va a ser en la máquina de Pedrito que ahí es donde irónicamente me suena más increíble corre bien en mi ambiente en mi máquina de dev en mi máquina no falla es donde más debería fallar como es que no está fallando a ver Ruslan nos tiene una historia una historia de éxito no todo es caos y después de la historia de Ruslan voy con mi tema de los usuarios que me falta ese que les voy a echar un berrinchote último antes de cerrar ok ok échale a Ruslan cuéntanos como desarrolladores luego pasa mucho que hacemos nuestro código y nosotros mismos pues tenemos la intuición de que decimos pues a lo mejor no está tan óptimo o no sé por qué en esta página web quieren que todos sean imágenes y tarda los años en cargar las imágenes y al final ya carga todo pero luego nos dicen no hay problema porque el servidor de producción tiene más desempeño entonces tú déjalo así que funcione y no la verdad es una muy mala idea si son obsesivos como muchos de los desarrolladores investiguen minificación por ejemplo de sus scripts o sea que hay muchos sitios que los cargan por cada página y vuelven a descargarlos por favor no hagan eso por favor gobierno de la ciudad de México no hagan eso este igual otro tipo de cosas el ancho de banda que luego no le ponen atención también sirve mucho reducirlo reduce costos para empezar permite que atendamos más usuarios sin realmente comprar más RAM más memoria más discos más servidores es algo facilísimo de ver y bueno un caso de éxito en una empresa en la que yo estuve resulta que se dedicaban a vender boletos para cines no era una cadena de cines sino se dedicaban a la venta de los boletos de algunos cines de cadenas de cines en Estados Unidos y otros lugares del mundo y resulta que pues como en muchos negocios las reglas cambian y esa vez cambiaron cambiaron como nadie se lo había esperado todas las competencias que había sobre todo en Estados Unidos les falló su sistema no soportaron la carga y todo fue por la salida de una película Avengers resulta que Thanos borró los cines anterior tenía cerca de un millón de usuarios en un mes entonces era algo enorme cuando salió Avengers en su estreno este récord del millón que habían logrado en un mes fue aproximadamente la cantidad de transacciones que se hicieron en un solo día entonces si cuidas bien tu desempeño desde el inicio esos cambios del negocio no te van a sorprender si tienes tu empresa y estás preguntándote ¿vale la pena meterle un poco de pruebas de desempeño y todo eso? sí, sí lo vale porque mejoras la experiencia del usuario y aunque tenga que esperar un poco para hacer sus compras etcétera simplemente lo sigues atendiendo no es como que sabes que ya se cayó todo ya sale un error despierta todos en la madrugada para que pues arreglen el portal y todos desvelados sin entender nada etcétera bomberazo no más llamadas de velo pero es en la noche no más llamadas de velo pero es en la noche no incluso como hablábamos del caos estar preparado para esos eventos hubo tanta gente se cayó el servidor no importa ya estamos entrenados levantamos dos más rápido conectamos ponemos incrementamos capacidad pum ya está otra vez podemos vender a Thanos luego luego pero exacto sí el monitoreo también hace un gran cambio el monitoreo monitoreo constante de nuestro servidor muchas veces nada más lo dejamos corriendo y pues al fin ya pasó en todos los ambientes en producción que nadie lo toque no deberíamos de poder hacer pruebas en producción ya sé que muchos se van a espantar pero realmente podemos usar técnicas como los despliegues de canarios que básicamente es empezar a sacar la versión en uno de tantos nodos que estamos usando en el balanceador y que ahí vaya la nueva versión que algunos de los usuarios les empiece a tocar la nueva versión y así podemos saber si algo va a fallar con una cantidad moderada de usuarios podemos ver sus experiencias podemos ver los tiempos podemos ver si aumentan los errores si disminuyen si aumentan quejas etcétera es empezarnos a dar cuenta de lo que está pasando en todo momento o cosas como prender y apagar features también yo iba a decir dos palabras para eso que uno es lo que se conoce como blue green que es precisamente eso cuando vos encendes o pagas facebook lo hace muchísimo donde con blue creo que blue es el que está abajo y el green es el que está arriba por default y después lo que haces es invertirlos no incluso por ejemplo con el ejemplo que está dando Ruslan en el momento de que todo el mundo está queriendo comprar el boleto porque tienes activas el resto de películas porque tienes todas las demás funcionalidades en memoria o trabajando apaga todo y solo deja venta por hoy nada más por hoy hay que sobrevivir hace ratito junto con eso de que la gente está comprando cierto producto nada más en particular que están cambiando las tendencias con monitoreo bueno por eso no hay y bueno de esta empresa salieron en periódicos gracias a sus ventas millonarias o sea estamos diciendo que lo que vendieron en un mes en el récord anterior lo vendieron en un día entonces imagínense en un mes todo lo que no tuvo que aguantar de desempeño el servidor la nube o donde sea que lo hubieran costeado y si lo hubieran optimizado cuánto más no hubieran vendido cuánto más hubieran vendido exactamente bueno ahí precisamente es la segunda palabra perdón la puede invertir en arquitectos en meterle buen diseño en optimizarlo cuando se pueda en tener un poco de intuición y pues cambiar un poco la mentalidad a decir que puede salir mal ¿no? qué me gusta qué no me gusta oye ¿por qué es que si le meto una herramienta que me saca una métrica me dice que el sitio pesa 20 megas o sea nada más es el login y está pesando 20 megas ¿qué está mal ahí? ¿no? que si tiene un video en el homepage entonces esa consola desde frontend que vaya que uno dice ah no no pasa nada si se ven los errores ahí idealmente que esté limpio ¿no? que tus logs sean independientes del código porque tener el código de absolutamente toda la aplicación en un solo javascript claro en el caso de los logs mucho cuidado con su registro de eventos porque eso es una forma de ataque incluso en la que alguien llega y produce puros errores para que se llenen los logs y se caiga el servidor y no falta que alguien tiene en el mismo lugar la base de datos que el registro de eventos y se cae eso se cae todo ahí es la importancia de lo que yo mencionaba de conocer la arquitectura porque si eso si alguien se da cuenta desde un planteamiento de arquitectura que esto está sucediendo es decir che ya va te empiezan a suceder errores y vas a tener un problema en la base de datos porque estás costeando todo ahí por poner un ejemplo y eso que vos mencionas del monitoreo que era la segunda palabra que yo quería utilizar que es DevOps o sea DevOps es una metodología de trabajo precisamente que una de las aristas o una de las partes del círculo del infinito o del círculo ya la están empezando a dibujar como un círculo es eso la parte de operaciones y monitorear y si vos tenés automatizado todo eso vos puedes precisamente entender de que a lo mejor estás teniendo problemas de escalabilidad los recursos se están consumiendo y si estás en una plataforma de la nube que a Azure AWS lo que sea vos puedes generar automáticamente nuevos despliegues vía lockers vía app service lo que quieras para disponibilizar más infraestructura y que puedas soportar más operaciones es costoso si requiere laburo técnico y requiere profesionales también pero a la larga se traduce en un beneficio para la organización para el negocio ¿por qué? porque precisamente vos lo que estás logrando hacer es tener mayor capacity de manera óptima y precisamente responsable para que vos puedas seguir operando como recién mencionaban bueno imagínense si esta casa o este negocio de ventas de ticket lo hubiese planificado de manera organizada de manera correcta y a lo mejor estaban en la nube pero no lo implementaron de manera acertada y si hubiesen realizado todo este tipo de cosas pudieran haber operado sin ningún tipo de inconveniente como lo hace Google como lo hace Amazon como lo hacen las grandes empresas donde o sea eso Netflix salió la última serie boom que se yo no sé Star Trek o Dark o lo que sea y salió todo el mundo a ver el capítulo inicial y yo nunca o echarse toda la temporada de Jalón claro y te la miraste toda en un solo día y yo no he visto ninguna noticia al respecto de que les pasó algo ¿no? entonces sí son empresas grandes no todo el mundo se puede comparar con ellos pero es ese tipo de cosas o sea esos profesionales que trabajan con ellos no son el primo no es el primo que se los hace barato nadie se los hace barato pero bueno oigan este tema es súper extenso nos podemos echar varios sesiones de hecho yo quisiera proponer luego que hagamos uno de performance en DevOps que también es todo un tema bueno ese día Dafne y yo no venimos dejamos nosotros tres aquí nos peleamos aquí los dejamos blanca ya nos vamos a ir al bar a chelear allá bien a gusto desde ahí les vamos a seguir en el chat no se apuren bueno ahorita para cerrar quiero dar rápido la aclaración que es importantísima no me quiero ir y dejar que acabe esto sin advertirle al mundo un problema grandísimo que hay y que muchos lo han mencionado aquí ahora sí les voy a dar gusto pruebas de carga volumen gracias en ese tema casi siempre los requerimientos la gente o los líderes las compañías lo hacen en cuántos usuarios va a aguantar mi sistema lo cual es una desfachatez completa solicitarlo porque es muy difícil evaluar basándonos en números de usuarios cuántos van a caber en el sistema de nuevo nuestro sistema es un carro una SUV supongamos una mamaban que decimos aquí en México donde podemos meter más gente pero que la pregunta sea cuánta gente puedo meter en mi SUV y aquí yo siempre reviro Leandro después de esa que la historia que ibas a contar de los usuarios en eso estoy ahí va Juan número de usuarios ese problema es cuando se hace así la pregunta está mal de entrada no puedes definirlo así porque el número de usuarios que caben en la mamaban depende mucho de qué usuarios tengan cuál es su actividad cuántas transacciones o en otras palabras kilos de usuario metas a la van no es lo mismo si me dices cuántos usuarios caben en la van son luchadores son luchadores de sumo o modelos anoréxicas son jugadores de la NBA o gente pequeña de circo que ya no les puedo decir llevan mascotas o van solos llevan y bueno el usuario lo cuento al perro o no y es lo mismo en sistemas hay usuarios hiperactivos que no sólo van y compran su boleto el cine ven todos los trailers van y clican o unos que nada más van y compran el boleto entonces medir cuántos usuarios basándose en número de gente es totalmente un error siempre les digo mídanlo en kilos en peso en número de transacciones eso es lo importante cuando quieran meter carga meter capacidad porque como los elevadores ándale porque muchos dicen caben 15 personas o en kilos y por a duda váyanse a los kilos porque también tenía unos amigos en la universidad que les decíamos la línea defensiva y obvio el elevador decía 5 pero con 3 se atoró entonces ahí es muy importante que dejen de solicitar y esto también los vendedores de herramientas lo han empujado este error un poquito de que venden las licencias por usuarios virtuales o número de threads bla 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 no las pruebas de carga se hacen para hallar límites capacidades con número de transacciones no de usuarios y con eso ahí muere el tema podría ser como este punto de si si quiere un sitio que haga este a lo mejor mil transacciones es un decir ¿no? pero de esas 400 son mientras está comprando 300 es dándole clics al catálogo 200 ajá ahí te acabas de meter en el agujero de conejo de modelado de escenarios que lo dejamos para otra sesión que también es un que yo mencioné al principio que son las cuatro las cuatro grandes etapas que es estadísticas escenarios arquitectura infraestructura ahí tenés para cuatro charlas ok ok ya oyeron comunidad no se pueden perder nuestras próximas charlas tester normal versus tester que hace performance va a ser el mes del performance no pues muchísimas gracias por acompañarnos yo ya ya Dafne se nos fue pero les dice a todos que los ama les manda besos y les contestará más en el chat ahora me ganó Dafne ya imagínate por la patraster dice sabe no le creo diría a Ruslan mi intuición dice que miente aunque no lo está haciendo pero bueno Ruslan Leandro David muchísimas gracias por acompañarme en esta sesión la verdad es que qué gusto tenerlos aquí saber que son especialistas qué sería de nuestra vida sin todos sus consejos y todo lo que nos enseñan y pues nada los seguimos invitando a que nos acompañen en más sesiones sigamos hablando del tema quizás la siguiente semana todavía no hablemos otra vez de performance pero esperamos hablar de Continuous Integration y Continuous Delivery así que no me van a amarrar porque se viene ay sí no me van a amarrar así que a partir del siguiente miércoles ni Dafne ni yo estamos ahora está dirigido por Leandro Ruslan y David no está bien no chicos pues muchas gracias este para acompañarnos nos vemos el siguiente miércoles les diría a mis compañeros que dieran un consejo de salida pero sabe que llevamos media hora saliendo así que les aconsejo descansen todos y nos vemos el miércoles exacto nos vemos el siguiente miércoles los queremos hasta luego buenas noches adiós ti te tío te tío